Todas las comparaciones son odiosas, le dijo alguna vez Don Quijote de la Mancha a Montesinos. Frase que podemos encontrar en el capítulo 23 de su segunda parte, dejándole en claro que Dulcinea del Toboso era quien era y la señora Doña Belerna era quien era y quien había sido. Es decir que no conviene comparar personas o cosas entre sí para evitar que alguna se sienta menospreciada debido a que cada una tiene sus propios valores. Lo que nos demuestra que ya desde el año 1600 existía una casi obsesión del ser humano que siempre comparar una cosa con otra. La misma conducta se repite pasados más de 400 años y el mundo del fútbol no es ajeno a esto, donde siempre que surge algún nuevo talento debe ser comparado con otro del pasado. En este contexto esto también pasa con Lionel Messi, que como durante prácticamente 15 años ha estado en la cima del fútbol mundial, como el mejor de sus exponentes, permanentemente se le fue buscando quien pudiera ser su sucesor o dicho de otra forma, encontrar a un nuevo Messi. Pero generalmente cada vez que un futbolista fue señalado de esta manera, su carrera no pasó ni cerca de la del Rosarino y terminó ocurriendo todo lo contrario. Por eso repasamos, los jugadores que fueron señalados como el nuevo Messi porque parecían que iban a ser como él, pero que ni en pedo lo terminaron siendo. Siempre es difícil apostar con seguridad acerca de si un nuevo joven talento podrá ser el nuevo Messi o no, pero donde sí es muy fácil realizar apuestas es en BettyBets, una red social donde su propia comunidad es la que hace predicciones y vos tenés que apostar simplemente por sí o por no. Apostás según tu intuición o vasto conocimiento y cuando finaliza el plazo estipulado para definir el desenlace, te pagan si ganás y si perdiste, jódete por elegir mal. La plataforma tiene su propia moneda que se usa para apostar, pero no necesitas comprarla porque tienen un sistema de misiones donde la podés ganar simplemente jugando. Los temas son completamente libres, por ejemplo, yo aposté si a Zaro va a ser escrachado por decirle catalán a Messi en la gala del Debes o no. Link en la descripción para ingresar y comenzar a apostar ya mismo cuando termine el video. Cuando el propio Lionel todavía era nuevo en sí mismo, dado que apenas estaba despuntando como una figura mundial, en el 2006, solo meses después de que jugase su primera copa del mundo, en estudiantes debutaba tal vez el primer nuevo Messi. Se trataba de Pablo Piatti, que en principio ya era parecido al original por su aspecto físico, pero más expectativa generó cuando justamente en aquel debut en el pincha, con solo 17 años, definió el partido ante Newell's con un gol sobre la hora, clave para el futuro título del equipo de Simeone. Su carrera continuó en ascenso y al ser campeón mundial sub-20, sumado a ese cartel de nuevo Messi, le permitieron ser traspasado en 7 millones de euros a la Almería de España, quien se ilusionaba con tener a la nueva joya del fútbol argentino. Lo más cerca de Messi fue haber compartido la misma liga, por lo cual su cartel pronto quedó en el olvido, pero de todas maneras, Piatti tuvo una carrera más que digna con un pico máximo de rendimiento en el Valencia. Quien compartió no solo la misma liga, sino también el mismo equipo con Messi, fue uno que de verdad pintaba para ser hasta el nuevo marido de Antonella. Bojan Kirkic, además de también jugar en Barcelona, compartía un estilo de juego similar e incluso mostraba mejores números en sus inicios como jugador. La carrera de la nueva joya de la Macía parecía seguir los mismos pasos que Messi, cuando al comenzar en el 2007, con apenas solo 17 años, ya había metido 12 goles en su primera temporada como profesional y se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en mandarla a guardar. Fue parte del sextete de Guardiola, ganó dos Champions, entraba y metía goles, pero mientras no terminábamos de ponernos de acuerdo cómo se pronunciaba, Bojan, Bojan o Bojan ya había desbarrancado. Su carrera se fue en picada cuando pasó al Milan, después a la Roma, el Ajax y cada vez equipos más chotos como el Stoke City, donde además lo prestaban a todos lados para terminar en el aguantadero que es la MLS, liga donde algún día Messi dijo que quería jugar, pero cuando tenga 45 años. Bueno, me vieron a Chay y me trajeron a hacer una prueba de 15 días. Estuve 15 días aquí probando y me volví para Argentina. Y al mes siguiente me llamaron que había quedado y que vuelva. Bueno, y ahí empecé todo, fue partido infantil. ¿Y tú cómo llegaste ahí? Pues yo hice un torneo cuando era Benjamina, hice un torneo en Francia con la escuela de mi padre y nada, pues también me llamaron y fue el año que hicieron eso, no había Benjamines antes en el Barça, hicieron con la escuela, cogieron a muchos niños de la escuela y hicieron como una selección para hacerlo Benjamines. Y nada, hice dos torneos, partidos infantosos y me cogieron. Y cuando se disputó el mundial para menores de 17 años en el 2007, una de las figuras del campeón fue Kabiru Akinzola, y de los mismos creadores del príncipe nigeriano, llegaba el Messi nigeriano. Pero hasta aquí solamente llegó la promesa, porque fue comprado por el Salamanca del Ascenso Español, categoría de la que nunca pudo subir y jugar en primera división, sino más bien todo lo contrario, bajando hasta el under regional del país de Gaby Fofoy Miliki. También en el 2007, el Racing de Santander anunciaba la compra de un nuevo Messi, que sería ni más ni menos que tal vez una de las máquinas de humo industrial más grandes salidas de nuestro país, Brian Sarmiento. Surgido de las inferiores de estudiantes, al no arreglar su contrato, se fue del club en conflicto con la dirigencia, cuando su progenitor se lo llevó haciendo uso de la patria potestad. Por este conflicto, el supuesto Messi no pudo debutar en Santander, y deambuló por diferentes equipos del Ascenso Español, donde vivió grandes anécdotas inventadas. Finalmente pudo debutar en Racing, pero de Avellaneda. Tuvo su buen momento en All Boys, su gran éxito al ponerse un bar en Perú, y su pico de gloria en Banfield, donde inexplicablemente se hizo mediático, cantante, instagramer, ofreció de grandote y demás boludeces que la gente en su momento compró. De Messi solo le quedó ponerse alguna vez la camiseta de Newell's, donde también se dedicó más a la venta de humo y nunca pudo estar a la altura del original. Además, muy lejos no iba a llegar sin saber el reglamento del fútbol. Para pegarle Brian, va Sarmiento, pegó el travesaño Sarmiento, no vale, no vale, no vale, no vale, señores, no vale, no vale. ¿Qué hizo Sarmiento? La picó Sarmiento, la picó Brian. Donde enseñan los fundamentos básicos del fútbol es en la masía, la inagotable fuente de grandes talentos comprados por todo el mundo, para que luego debuten en primera, como un producto autóctono. En épocas de guardiolismo explícito, un día debutó con la casaca blaugrana Guy Azulín, señalado como el Messi israelí. Sin dudas una de las peores premoniciones, porque la nueva joya nunca brilló. Aquel partido en Barcelona fue debut y despedida. Metió un gran pase al Manchester City donde nunca llegó a jugar, y comenzó el camino empinado del declive, jugando en equipos del ascenso europeo, o en la primera de países chotos futbolísticamente, como Kazajistán o Rumania, hasta aterrizar definitivamente en la Serie D de Italia. Mientras que desde Paraguay llegaban noticias de un jugador con pinta de crack, pero nacido en Argentina, Juan Manuel Iturbe. Como ya era bautizado el Messi guaraní, o directamente Iturbesi, y Iturbesi, cuando todos pensábamos que era buenísimo, Grondona hizo todas sus rápidas tramoyas para que juegue en la selección argentina. Y así fue como el nuevo Messi llegó a jugar un Mundial Sub-20 vistiendo la celeste y blanca. Con una gran proyección, después de jugar en Porto y River, donde parecía tener un torpedo en el ojete, con esa misma velocidad llegó a la Roma y terminaría desapareciendo. Porque lo que pasó fue que se terminó diluyendo más que la coca de cancha, hasta sucumbir en el siempre a mano fútbol mexicano. A su vez, cuando ya nos habíamos dado cuenta que no era tan bueno, al no tener más chance de jugar para Argentina, aceptó el llamado de la selección de Paraguay, para cambiar la albiceleste por la albirroja. En tanto que en Alemania también habían marcado a su nuevo Messi, Marco Marín, un jugador nacido en Bosnia, pero nacionalizado alemán, aunque no necesiten tener un Messi para ser campeones del mundo. Marín deslumbró de Purrete en la Bundesliga, donde comenzaba a ilusionarse con la posibilidad de superar a Messi. Y de hecho lo superó, porque formó parte del chamuyo de Alemania, que le dio la salida a Argentina en el Mundial 2010. Fue traspasado al Chelsea, donde al mejor estilo político no cumplió nada de lo que prometía, y el Sevilla fue su última escala antes de derrapar, sin cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, y seguir bajando hasta aterrizar en Arabia Saudita. Pero entre tanta falopa, el Real Madrid no pudo resistirse a la tentación, y también se compró su nuevo Messi, Martín Odegaard, un noruego que fue comprado con solo 16 años, y fue el jugador más joven en debutar con la camiseta del merengue en toda su historia. Tan joven era que tuvo que esperar 5 años para que vuelvan a hacerle un lugar, después de haber sido cedido varias veces a préstamo, y tener un gran paso por la real sociedad. Pero esa nueva oportunidad fue de solo unos meses, y al nuevamente no encontrar lugar, fue transferido al Arsenal de Inglaterra. Sin dudas que ni en pedo fue un Messi, pero al menos fue un negoción, porque esa venta fue en 40 millones de euros. Y un poco más de dos palos pagó el Barcelona por Alan Halilovic, el Messi croata, porque aunque ya tenía al original, seguía obsesionado con conseguir nuevas versiones. En el 2015 jugó 28 minutos, al costo de unos 78.500 euros cada 60 segundos, y nada más. Desde ahí el típico periplo por equipos medio pelo como Sporting de Gijón, o las palmas, y hasta incluso se lo encajaron al Milan, donde tampoco jugó, porque lo siguieron cediendo, ya sin nunca dejar rastros, de mesismo en su juego. A base de prueba y error, o más errores que pruebas, Barcelona rastreó a Lee según Kwu, un coreano sin mucha cara de que iba a ser figura mundial, pero que por algún motivo también había sido sindicado como un nuevo Messi. Solo 13 minutos en el Barça B bastaron para confirmar lo que presagiaba su cara, y arrancar su camino hacia la nada, pasando por Italia, Bélgica y Portugal, hasta que no lo prestaron más, y se quedó sin club. Mostrando otra cara de Asia, Kubo fue etiquetado como el Messi japonés. De hecho tan bueno pintaba que se lo disputaron el propio Barcelona y Real Madrid. Primero fue fichado por los catalanes, pero al estar la transferencia floja de papeles, tuvo que volver a Japón. Años más tarde, fueron los madrileños los que se quedaron con el nuevo Messi, y parecía que llegaba para quedarse en el primer equipo. Pero como esto es la vida real, y no los supercampeones, por supuesto que no se quedó, y comenzaron las sesiones varias a Mallorca, Villarreal, Getafe, y otra vez Mallorca, que lo alejaron de la Casa Blanca. Aunque todavía con la esperanza de triunfar, porque aún es joven. Hombre, aún hay, no sé, medios y periodistas que me llaman así, pero, no sé, es un honor que te comparen con un futbolista tan grande como es Messi, pero, todavía me falta un montón. Al igual que los demás jugadores, que les llaman Messi de no sé qué. Y el más joven de los mexicanos, en ser transferido a Europa, se llama Diego Lainez, que solo por tener ese récord de pasar del América del Betis, con 18 años, ya fue señalado como un nuevo Messi. Todavía más verde que la camiseta del Betis, con cuatro temporadas en España, de más está decir que no se convirtió en el nuevo mejor jugador del mundo, porque simplemente nadie que juegue con el número 340 en su camiseta, puede llegar a ese nivel. Ni siquiera se animó a pedirle la camiseta, pero al menos lo abrazó en un partido, donde el rosarino le clavó un triplete. Venimos de la calle y la gente está muy contenta de que hayas venido al Betis, y me gustaría preguntarte por qué piensas de que algunos medios te califiquen como el Messi mexicano. Bueno, muy contento de que la gente me quiera, igual los medios, pero yo estoy trabajando fuerte para lograr mis objetivos, junto con el Real Betis. La misma camiseta que viste Messi decidió usar Luca Romero, porque si bien es nacido en México, sus padres son argentinos, y optó por jugar con la selección bicampeona del mundo. Al debutar en el Mallorca, con tan solo 15 años y 219 días, se convirtió en el futbolista más joven en jugar en la liga española, y por supuesto, que ya comenzó su carrera con el peso de ser un nuevo Messi. De Mallorca viajó a Roma para incorporarse a Lazio, En la Lazio. Bien. No Roma, en la Lazio. Está bien, en la ciudad. Bien, bienvenido. En la ciudad. No hay no mismo. No confundí. No Roma, en la Lazio. Donde todavía es una de las grandes esperanzas para una futura selección argentina. Y si no llega a cumplir con todas las expectativas que hay sobre él, en unos años seguramente estará jugando para la selección mexicana. Mirá, claro. Mirá. Sí. Salvo que le esté pifiando, ¿no? Claro. No, no. Y no creo. ¿Cómo le voy? ¿Vos sos Messi? Soy Messi. ¡Vá! Mirá. Qué grande. No. Mirálo a Lionel Me. No. Mirálo a Me. Mirá cómo se pone el pelito. Mirá el pelito de Messi. Qué grande. Ay, por favor. Por favor.